A veces, un friki siente la necesidad de demostrar de lo que es capaz, no sabe por qué, pero piensa en cómo. Y a veces, sólo a veces, para ello, decide hacerse youtuber. Y es en ese momento, justo en ese preciso instante, que el friki deja de ser friki y se convierte en FRIKI DEL TOO.